No cause, can't lie, the king and royalty, nothing else Hoy me dices que me adoras, luego ríes, luego lloras Y si mañana me odias te quiero así Hoy un beso, un abrazo, luego gritas, luego llanto Porque amarte me hace daño, te amo así Hoy somos un par de locos, enamorados, protagonistas de un amor que es hechizado Lo que para ellos es una locura, para nosotros es una dulzura Es el sabor de tu piel, que me hace perder la cordura Mezcla de amargo y de miel, que rico es tener la fortuna Debo dar tus labios, besar tu cuerpo, sentir tu calor, moverte lento Brillar mientras hacemos el amor Y morir tus labios, besar tu cuerpo, sentir tu calor, verte lento Brillar mientras hacemos el amor Hoy me dices que me adoras, luego ríes, luego lloras Y si mañana me odias te quiero así Hoy un beso, un abrazo, luego gritas, luego llanto Aunque amarte me hace daño, te amo así Te amo así Cuando dices te amo siento que lo dudas Solo te creo si me besas con locura Es tu veneno que me lleva de calor a frío A veces siento un gran vacío Pero me ganas y me llenas de detalles Jueguitos en la cama, si aventuras en la calle A veces no quisiera tenerte tan cerca Pero me muero si algún día te fueras Y que nunca te fueras Y aunque a veces quisiera Y que nunca te fueras Y aunque a veces quisiera Cambiar tus labios, besar tu cuerpo, sentir tu calor, sentir tu calor Y pelear mientras hacemos el amor Y hoy, cortar tus labios, besar tu cuerpo, y pelear mientras te hago el amor Qué loco, tú y yo, tú y yo, estamos locos Locos, locos Death The King of Romans Yo solo escribo lo que siento Locos Mystico By the Music Man Miss, 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 Mystico De la melodía Oh, 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 oh Killer WISE Killer WISE Killer WISE